La importancia de la vacuna, de mantener a esos animales inmunizados, porque es el único método que tenemos ahorita para poder prevenir la enfermedad. Es una enfermedad la cual no tiene cura, entonces una vez que los animales sean expuestos y no tienen las defensas para poderlas combatir, van a fallecer. Este es el llamado de los expertos en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Rabia que será este miércoles 28 de septiembre. La vacunación de los animales juega un papel fundamental para evitar riesgos. Como lo hemos conversado anteriormente, es una enfermedad endémica de esta zona que tiene gran importancia no solo por las pérdidas económicas que dejan los productores, sino porque afecta al ser humano y es mortal. Entonces el 28 conmemoramos en conjunto con otros países de la región el Día Mundial en contra de la Rabia. También es importante recordar cuáles animales están expuestos a la rabia. En la zona sur del país, los vampiros. Son la principal forma de contagio en los animales bovinos. Tenemos cuatro focos activos ahorita solo en la región, ¿verdad? Y nos han seguido saliendo casos sospechosos, los cuales todavía se encuentran en investigación, todos relacionados a los mismos cuatro focos. En esta zona se prestan las condiciones de humedad, los afluentes de agua y todo para que el vampiro, que es el principal forma de contagio, nos dé estos casos constantemente durante el año. Siempre es importante la prevención recordando esta fecha mundial contra la rabia.